Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia A descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús y lo que harás en mí Creo en ti Jesús y lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y esto es Josué Núñez, alabando a Dios con alegría Desde DC Producciones Creo en ti Jesús y lo que harás en mí Creo en ti Jesús y lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Gracias.